buenas noches amigos de alaspergiano espero que estén bien amigos porque bueno íbamos a hablar de un tema interesante un tema bueno del cual yo estuve buscando vídeos en internet cosas y bueno es un tema que nos ha tocado mucho y es y amigos cuando las personas con autismo vamos al médico cuando debe ver el médico cuando tienen que hacer exámenes esta es una de las cosas que he visto que nos suele causar ansiedad y bastante amigos igual y la idea en este en vivo es contar un poco pues de aquí bueno un poco mi experiencia también tenemos aquí a ángela corredor que forma parte del equipo alaspergiano y también nos va a contar algunas cosas de cómo ha sido su experiencia llevando a su al médico a su hijo sebastián que es un chico autista que ya tiene 25 años pero sobre todo amigos vamos a hablar de varios ítems importantes de cuando ir al médico o sea como cómo detectar señales de que algo está pasando una persona con autismo de estando en el médico de cómo reconocer una urgencia de los riesgos que pueden haber en el médico de cómo buscar una red de apoyo de cómo cuidar una persona con autismo en casa todos estos asuntos médicos amigos entonces también recuerden amigos que por acá pueden plantear sus preguntas lo que quieran hacer sus inquietudes contar sus experiencias acá en los comentarios los vamos a leer y bueno ángela de verdad pues qué bueno que estés aquí esta noche hola diego buenas noches buenas noches a todos y gracias por la invitación y el espacio para hablar de un tema tan importante que como tú dices es muy difícil de encontrar y que sólo se aprende digamos sobre la experiencia y más que todo sobre los errores perdón por el fondo pero estoy conectada al a la corriente en el celular y entonces me toca con que ese fondo además que no sé cómo distorsionarlo igual no importa que no sabes cómo que distorsionarlo el punto ya que no pero así se te ve bien bueno dale entonces ya está bueno esto veo que bueno uno de los ítems por los que vamos a comenzar hablando es cuando ir al médico porque obviamente para llegar al médico pues hay que ir entonces por lo menos en tu caso digamos qué síntomas ha visto tú por ejemplo en sebastián que te digan esto es para ir al médico y qué cosas no qué cosas visto no esto de pronto se puede tratar en casa o sea porque esa sería la primera pregunta aquí cuando hay que ir al médico yo creo que con con nuestros hijos es mejor la prevención que la urgencia entonces digamos que siempre estar como pendientes de los cambios de estado de ánimo de los cambios de de energía de los cambios que tengan a la hora de alimentarse a la hora de digamos de funcionar como nosotros los conocemos o sea no hay digamos mejor termómetro que la percepción que tenemos de ellos y de ellos y nuestro conocimiento como mamás entonces a nosotros saber cómo son ellos en la vida cotidiana sabemos cuando hay cambios que indican que algo no está bien sí entonces pero es mejor prevenir que digamos terminar yendo a urgencias por por una eventualidad que no que no vimos o que evolucionó mal entonces digamos que es eso pero esas señales que se van percibiendo en el transcurrir de el día a día de ellos como que esa intuición que tenemos como mamás no es saber que algo anda mal o como papás de que algo anda mal y que hay que hacer como como detectives y el hecho de una retroalimentación por allá que tú te voy a decir que tú mencionaste algo importante que es que hay que hacer detectives porque una de las cosas muy comunes que nos pasa las personas con autismo es que podemos tener un dolor un malestar y digamos no tener no no saber cómo manifestar eso que algo nos duele que algo nos está molestando a veces una persona con autismo puede precisamente tener problemas para o sea para comunicar un dolor un malestar tú me decías por ejemplo que hace poco a sebastián le tú le tuvieron que hacer esto bueno una cirugía para la apendicitis y que pues él pues él obviamente por sus problemas de comunicación no te dijo a ti oye me pasa esto sino que tú tuviste como que adivinar un poco lo que pasó entonces por lo menos tú me contaste algo que me llamó mucho la atención cuando conversamos eso es que tú decías que sebastián como que se agachaba mucho no claro ya no pueden nuestros hijos a veces no pueden decir por lo menos se hace no puede decir me duele el abdomen bajo en la parte derecha y siento que inflamación o sea no podría decirlo como nosotros tenemos como esa habilidad de decir que nos duele en cierta parte y cómo se siente pues ese dolor no entonces ahí las ecolalias funcionaron muy bien por eso es que a veces dicen que hay que erradicar las ecolalias que porque eso es el lenguaje no funciona pero en realidad es el lenguaje que ayuda es como es un tipo de comunicación que ayuda y sebastián estaba desde hacía ya un par de días diciendo una frase que era el monstruo patea el estómago el monstruo patea el estómago entonces yo decía pero patea es pues claro el dolor que estaba sintiendo un dolor de apendicitis es un dolor agudo es muy fuerte y el resiste como te decía resiste muchísimo el dolor entonces digamos que en ese momento yo estaba terminando de pasar una una gripa lo que fuera hoy no sé y ahora todo es gripa ya no se cataloga como cobitos y ya estaba pasando por eso y estaba muy débil y no estaba como muy atenta a esas señales y ya cuando lo vi fue que ya se empezó a agachar y sebastián para que se agache para que no saltes porque está realmente mal que sucede en ese momento pues vamos al médico y en el médico le lo ven y hay que tener cuidado cuando cuando uno lo lleva al doctor porque es que a veces ellos están tan cotidianizados con con las cosas de de sus pacientes y con ver tanta gente quejándose de una cosa y de otra que minimizan síntomas y desestiman cosas que pueden ser muy graves el médico en su momento dijo no eso parece ser una gastroenteritis pero que yo que pues tenía como la duda dije esto puede ser apendicitis yo le dije al doctor esto podría ser apendicitis y el doctor pues dijo no dejemos un par de días a ver cómo evoluciona entonces ahí es cuando uno dice no hay que dar pues tantas largas sea las señales que va a sebastián eran de una de una apendicitis claro o sea fíjate que tú contaste algo acá interesante que es que cuando se las tienes tú en el médico digamos como que los médicos tuvieron digamos un poco de dificultad para llegar al diagnóstico precisamente porque él no digamos sabía cómo explicar específicamente lo que le pasaba esto yo he notado algo interesante que es que a veces los médicos cuando van a evaluar una persona con autismo a se les toca hacer como algo muy parecido a lo que hacen los médicos veterinarios que precisamente los animales no hablan y como 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 un perro un gato un animal no puede explicar digamos lo que lo que está pasando en todo lo médico les toca pues como hacer una labor de detective para saber qué está pasando sí porque la persona no va a decir de pronto no puede decir oye me duele aquí me siento tal no incluso yo quería contar que precisamente lo que me pasaba buenas de unos meses atrás la que empecé a sentir acá una sensación en el cuello por acá de que de tener algo atragantado y fíjense que al final era una sensación porque yo podía pasar los alimentos normalmente y a veces la sensación desaparecía y por lo médico no sabían qué decirme eso me daban esto antiinflamatorios y todo al final a vivir diego tú podías describir lo que sentías verdad sí decir me duele en esta parte en una persona digamos con autismo de bajo funcionamiento digámoslo entre comillas es muy difícil que escriba si eso hace que los médicos como que si a ti digamos en lo que yo he conocido de tu historia que has contado si a ti te subestimaron todos tus síntomas que estabas contándolos desde tu relato imagínate a un chico y sobre todo la discapacidad que es bien difícil que que como que les pongan real atención verdad a las personas con algo sin importar que sea autismo con cualquier discapacidad sabes que es otro la otra cosa que esto que ha pasado y a veces digamos una persona con autismo puede contar algo que le está pasando en su cuerpo pero no sabe cómo explicarle y a veces pueden confundir eso con hipocondría ha pasado también incluso mira que aquí en mi casa bueno mi mamá médico mi hermana médico de tenar y mamá de enfermería al principio pensaron eso que yo pues para que le echa tanta tiza a eso que como que deja pasar eso que eso no es nada o como yo llegué a pensarlo cuando comenzó pues él como todo el proceso con sebastián y su su apendicitis que dije eso fue que se indigestó con algo que comió algo que le hizo daño y entonces no quizá y no que ojalá no sea nada grave pero pero a veces es mejor antes de que se agraven las cosas no a veces no es siempre es mejor antes de que se agraven una situación pasar mejor de paranoico y de alarmista o sea es mejor ser así que confiado creo yo sí totalmente sea a veces hay condiciones médicas amigos que no han muchos síntomas o que los síntomas que son inespecíficos por ejemplo esa sensación que tenía acá en el cuello de tener algo atragantado que se llama bolo faringio al final todo después de varios examen y todo todo resultó ser una hernia del hiato que bueno a causa de reflujo gastroesofágico y ese era el único síntoma que tenía o sea digamos yo le digo personas con hernias diatales que les duele la boca al estómago cada vez que comen que les da mucho reflujo en mi caso si tenía episodios de reflujo pero ocasionales pero nunca asocian más cosas o sea nunca pensé que ese síntoma que tenía y pudiera estar asociantes esta es otra cosa que puede pasar amigos que a veces una persona con autismo puede tener un síntoma algo pero no saber de pronto cómo asociar eso a a poder decir oye me siento mal lo tengo específicamente esto y a veces el pro el problema puede ser ese que la persona con autismo puede que digamos sea consciente que le está pasando algo pero no sepa cómo explicárselo al médico precisamente y ahí entramos nosotros como nosotros papás mamás como traductores de ese lenguaje que para los médicos es incomprensible y a veces los médicos digamos no todos algunos son muy como digamos lo perezosos a la hora de hacer los análisis como que lo que hacen es medicar y ya el primer profesional que vimos con sebastián lo médico simplemente le dio medicamentos para el dolor de estómago y todo esto cuando yo creo que lo que primero tenemos que pedir es un diagnóstico para partir de eso no y y saber que una de las cosas que más me me dio como tristeza de esta situación era que sebastián estuviera sufriendo de un dolor tan fuerte en en su cuerpo y que lo resistiera y yo como que no o sea como que dure mucho tarde mucho en buscar ayuda entonces eso eso también es como como un poco la culpa uno de no estar pendiente de esas cosas y atrás claro ya llevo veinticinco años viendo la situación con sebastián en diferentes estados de salud y después lo que menos pensé fue que fue un apendicitis hasta que no de verdad no y la evidencia pues de que lo fueran a veces es así con ellos y más con autistas no verbales cuando tienen esos síntomas de duele la cabeza o incluso un dolor de oído o a veces lo dicen es con ecolarias como te dije a veces lo que hacen es usar las ecolarias señalar pero ya oa veces lo que ya hemos hablado en otros directos lo que sucede es que su comportamiento se vuelve muy disruptivo y decimos no es que la condesa el autismo no es que su conducta es que los autistas hacen eso y es todo eso se con consecuencia de una situación física de algo que le está pasando claro bueno voy a aprovechar para leer algunos comentarios que nos han mandado dice acá por aquí se mónica de restrepo muñoz buena noche me encantan sus programas aprendemos mucho de ustedes sus entrevistados muchas gracias de verdad demos nuestro like bueno gracias también a todos los que han like dice muchas gracias por tus programas realmente aprendió mucho las cosas que pasan sí es que hay muchas cosas en el autismo que bueno no se hablan buenas tardes tema interesante aquí hay una cosa importante juancho roja nos dice quiero decirles a este canal que la pronta liberación del niño autista que fue secuestrado sí aquí pasa una situación amigos en colombia que un grupo al margen de la ley secuestra un niño autista y bueno es una situación que pero que ahorita pues muchas organizaciones de personas con autismo y muchas personas que divulgamos estamos pidiendo que ojalá nos liberen pronto sano y salvo bueno podrías comentarnos tú cómo logras explicar ese tipo de problemas pues mira te voy a dar mi respuesta digamos desde mi punto de vista a veces a ver una de las cosas que aún no les aconsejan cuando uno siente algo de meterse a google a ver qué puede ser pero en mi caso esto es una de las cosas que me ha ayudado porque yo cuando sentía esa sensación extraña en el cuello que no tenía ni la más remota idea de que era bueno sabía que era me puse a revisar y entre tantas cosas que había decía que se llamaba polofaringio y decía que era un 70% de probabilidad de que fuera causada por el virus gastroesofágico y esta explicación o sea el poderle decir esto que había leído en internet al médico yo le dije pues mira creo que puede ser esto por tal tal eso ayudó bastante porque entonces mejor y me mandaron exámenes orientados a estudiar el reflujo y evidentemente si era eso o sea evidentemente tenía reflujo también mandaron exámenes de tiroides porque hace esa sensación la puede causar digamos cuando hay inflamación de tiroides cuando hay bocio o sea aquí lo complejo amigos es que hay diagnósticos o sea como decía ángel ahorita hay situaciones médicas en las que lo importante es llegar a un diagnóstico pero a veces llegar a un diagnóstico no es fácil porque un síntoma lo puede causar un montón de cosas desde cosas sin importancia a fesiones benignas hasta cosas ya pues bastante serias habla de cosas tipo cáncer sí pero claro o sea también existe el problema de que cuando se mete internet qué pasa con google google a uno le da todas las posibilidades y también existe el riesgo de que si en las catas tróficas de que en algún lugar uno lee la palabra cáncer o así entonces que no piense que no diga ay no ya me voy a morir y que no empiece así a obsesionarse con eso y a desarrollar un pensamiento catastrófico también de que no piense que no puedo tener algo grave y ahora amigos más una cosa estadísticamente hablando estas cosas digamos graves la probabilidad es bastante baja o sea si ustedes tienen algún síntoma raro o sea es más probable que eso sea algo benigno a que sea algo serio pero claro o sea para tener un diagnóstico certero lo importante es que ustedes les hagan exámenes por lo menos en el caso mío para detectar la hernia del hiato me tienen que hacer una endoscopia y es la parte que queremos hablar en este en vivo que la parte de ir al médico de prepararse para ir al médico de prepararse para un examen porque esto amigos es una de las cosas que más ansiedad nos causa cuando nos dicen oye tienes que hacerte ese examen o tal examen por lo menos en mi caso bueno aparte una endoscopia me tienen que hacer varios exámenes más pero lo complicado es cuando tú no tienes ni idea de cómo es ese examen ni qué te van a hacer y que nadie te en generalmente los médicos no te van a decir el examen consiste en lo siguiente primero hacer esto segundo hacer esto tercero hacer esto no allá llegas y sobre la marcha es que conoces cómo va a ser el examen verdad y eso ese terror no sólo es de personas como tuvo como mi hijo sino de todos a todos nos da pánico las agujas a todos nos da pánico que nos metan en una máquina enorme o que nos metan un tubo es aterrador imagínate para una persona que tiene una digamos una alteración sensorial que siente 500 por ciento más que cualquier persona normal verdad entonces es mucho más difícil incluso para digamos para qué sebastián se dejará sacar sangre sin que tuviera cinco personas sosteniéndolo y que se lo lastimaran pues fue como un ejercicio de que él viera que era un segundo de dolor y ya no necesitaba y entre más se moviera más se lastimaba en las personas autistas son muy inteligentes pero pero bastante inteligentes para entender que un proceso tiene un beneficio y que el sacrificio vale la pena porque en el caso de los exámenes que le tuvieron que hacer a sebastián para su diagnóstico y para su digamos ser posteriores a la cirugía ese dejó hacer todo sin porque sabía que eso le iba a quitarle la molestia que tenía entonces también es decirles que es una molestia en principio pero luego es un alivio no ya se te va a quitar ese dolor yo le decía como él decía que era un monstruo que le pateaba el estómago yo le decía te van a sacar el monstruo que tienes en la barriga y así fue como él fue como evolucionando esa idea y como siendo más accesible para los exámenes claro aquí nos dice mis vídeos saludos desde cúcuta bien dice lo más triste el niño secuestrado aquí en juan perdían en mi estado de sonora lo están buscando también bueno ojalá aparezca pronto para la cosa importante que hay que remarcar cuando sea el médico es que sí o sea todo tú comentas que haces el problema es que lo médico no se dan demasiada información bueno y médico más amables por lo menos a mí el gastroenterólogo que me ha visto afortunadamente así una persona muy amable ha respondido a mis preguntas y todo pero ahí digamos médicos que son muy cerrados que que no sé o sea que a ti como que te da miedo preguntarle cosas o sea porque porque hace la cita es que la cita dura mucho tiempo o sea la cita dura 10 minutos y a veces 10 minutos no da tiempo más bien dura más bien poco tiempo no mucho tiempo sino muy poco tiempo en 20 minutos es muy difícil que qué que puedas por ejemplo lo que sientes pero ya el médico que me está viendo el gastroenterólogo yo le comenté pues que después de que sea el tratamiento para radicar la licuator pido aquí pues yo que bueno en un principio me trataba al estrenimiento luego me dieron muchos gases y él me dijo tranquilo que eso le va a pasar pero no me dijo o sea no me hay una recomendación de oye diego come esto como aquello o no me preguntó directamente que estaba comiendo yo con que me está alimentando o sea siento que como que ahí no sé como como que el tiempo es tan corto que digamos este médico no me pudo hacer ciertas preguntas que son importantes por ejemplo porque entonces por lo menos con el asunto a los gases yo leía que van a hacer por ciertos alimentos por atracción en la flora intestinal o sea digamos que una de las cosas amigos que haces al menos en mi caso concreto me puede causar ansiedad es tener un diagnóstico de algo pero estar ahí como solo como tener que enfrentarme yo solo a eso y como que tener yo por mi cuenta que que meterme a averiguar cosas en google en internet y el problema es que la información que te da google es muy inespecífica o sea google como decía al principio google te da un montón de posibilidades digamos si tú le das unos síntomas google te dice puede ser esto pero también puede ser esto otro y resulta que eso que sólo puede ser una cosa grave si entonces yo pienso que a las personas con autismo pues como que hace falta orientarlas un poco más para mientras ángela vuelve vamos a leer algunos comentarios dice muy cierto la mejor forma de mencionar paso a paso sin exagerar las indicaciones eso porque también puede generar angustia pues bueno amigos otra cosa importante al ir al médico es si es cierto que hay que anticipar lo que va a pasar o sea si vamos a ir al me si vamos a llevar una persona con último al médico es bueno decirle mira vamos a ir al médico el médico de pronto te vas a mirar de tal forma te va a hacer esto te va a preguntar aquello todo es bueno anticipar pero hay que tener en cuenta amigos otra cosa que he dicho en otros vídeos que demasiada anticipación puede ser contraproducente sobre todo si hay cosas que no podemos controlar por ejemplo que nos tengan que hacer un examen a veces podemos ponernos demasiado ansiosos por los resultados de ese examen vamos incluso hasta obsesionarnos con eso y resulta que es importante digamos enseñar una persona con autismo qué cosas puede controlar y que no de qué cosas hay que preocuparse y de qué cosas pues no tanto ahora amigos ya estando en el médico una de las cosas digamos que he visto que más puede causar ansia a las personas con autismo al ir al médico es que nos toca hacer espera muy largas por ejemplo para que me hicieran la endoscopia el día que fui tuve que esperar como tres horas esto puede causar bastante ansia bueno a mí no tanto pero algunas personas sí o sea que digamos que a ti te citen a una hora que te digan el examen a las 10 y 30 de la mañana por ponerle ejemplo y que luego tú vayas allá y que el examen te lo acaban haciendo dos horas y media después que esto es común bastante que tú tienes que quedarte en una sala esperando junto con 50 personas a veces y que tú no sabes cuándo te van a llamar pues a veces solo te dicen a quédate aquí esperando espera que te llamen y tú no tienes ni idea y lo que te puede causar ansiedad es sobre todo la incertidumbre sí ahora que ya volviste sí que se hacía en esta hora se pone demandante que te está que estaba comentando que una de las cosas que causan mucha ansiedad al ir al médico es el tener que esperar esperar largas y por ejemplo yo estaba comentando que cuando fui a la endoscopia yo tuve que esperar más de dos horas y media para que me hicieran la endoscopia y que a veces pasa que aún no lo citan a una hora pero el examen se pueden hacer dos horas después si hay mucha desconsideración digamos o desorden de a la hora de cumplir las citas el sebastián tuvo que esperar seis horas para ser atendido sin importar la condición que tuviera la negligencia es parte de eso y a todos nos toca no importa quién sea o tenga discapacidad o sea una persona neurotípica a todos nos ha tocado esperar un montón de tiempo algunos procedimientos y no hay forma de quejarse porque pues yo creo que en todos los países del sistema de salud es caótico y los médicos digamos que hacen lo que pueden y ya digamos que hay mucha deficiencia de servicios médicos y entonces por eso se colapsa digamos que en uno entiende pero también uno debe reclamar pues que que se ha atendido con prontitud ahora cuando yo voy al médico con sebastián lo que hago es decirles que es una persona con autista o con autismo y que no puede esperar mucho tiempo porque se altera debido a los estímulos sensoriales que hay el ruido la gente el espacio en sí es muy estresante para él y a veces consideran y digamos dicen si hagamos rápido la consulta y ya pase rápido con el médico si a veces sucede o a veces está colapsado todo y tenemos que esperar en esos momentos de espera con sebastián lo único que puedo ponerlo a hacer es caminar él no es de los que se sienta digamos a jugar en el celular uno no él no puede como que no se puede concentrar en un celular o ponerse a leer o entretenerse no él toca ponerlo a caminar y como hacer la cosa como más dinámica no tenerlo ahí sentado esperando porque eso sí lo desespera totalmente y el problema es que si se desespera en la sala de espera entonces cuando entra al consultorio va a entrar muy alterado y ya nos ha pasado ya lo he contado yo no sé cuántas veces que si entran alterados los médicos activan el famoso protocolo donde les van a hacer contención y todo esto no sé si sucede en otros países pero por lo menos acá en colombia es así entonces lo importante es otra cosa digo que antes de que se me olvide no sé cuento mi historia pues si sebastián antes de salir al médico está en casa y antes de salir al médico digamos es una cita de rutina no es una cita de urgencia y yo lo veo muy alterado prefiero aplazar la cita que llevarlo así y tener esperanza en que se calme no no lo hace no se va a calmar entonces yo lo que hago es aplazo y prefiero evitar que pronto entremos en una situación complicada ya en el médico verdad es preferible aplazar porque no no tiene ánimo para para aguantar una jornada de médico digamos entonces si lo que hago es aplazar a veces no hay que someterlos si no tienen el ánimo no están dispuestos a eso ellos tienen sus digamos estos chicos tienen su momento ustedes tienen su momento no no sé no sé tú cómo lo manejes cuando estás muy estresado como haces para para manejar la espera pues mira una vez con la endoscopia pasó una situación en que bueno me hicieron enojar mucho literalmente casi que explotó la más tú reclamas con vehemencia si lo que pasó es que la primera vez que intentan hacerme la endoscopia a no antes o sea resulta que cuando fui a llevar los papeles para que me hicieran dos copias resulta que los papeles no especifican si con si con anestesia o sin anestesia no especifica eso entonces yo le pregunté a la empleada que estaba ahí después de haber esperado mi turno y todo eso de suerte que pasaban un poco de gente a que la atendieran la empleada que recibió mis papeles me dijo pero eso está mal hecho aquí no especifica si es con anestesia sin anestesia y yo le dije oye perdón explícame qué diferencia hay entre uno y otro y me dijo es que eso es más trabajo para mí pero que no gratis y me dijo no usted tiene que ir de nuevo con el médico que le mandó esto decirle que corrija éxito y yo le dije pero porque yo si eso es un problema de ustedes eso fue culpa de ustedes o sea y ahí fue donde digamos me emputé digamos así porque ahora me hicieron esperar un montón de tiempo sólo para decirme que tenía que repetir la cita y todo eso por un error que ellos cometieron entonces yo les dije no a ver arreglen esto porque esto o sea esto no es problema mío esto es un error que cometieron ustedes y todo y ahí como que como que la como que la empleada se alteró también y empezó a decirme oye cálmate que yo no sé qué yo o sea digamos que a veces se pueden dar situaciones confusas y qué pasó o sea esta respuesta que ya me dio de que eso es más trabajo para mí pues yo no la esperaba o sea yo lo que esperaba que alguien me explicara digamos qué ventaja sabía hacerlo con anestesia sin anestesia porque la verdad yo no me yo era la primera vez que me sometí a ese examen no entendía cómo era al final yo me enteré como de cómo eran una endoscopia de vía digestiva saltar fue por youtube viendo en google o sea entonces algo que me llama la atención es que los médicos a veces muchas veces aconsejan que tú te metas a internet investigar y todo pero al final es lo que te toca hacer o sea es lo que lo extraño sí entonces esto sí digamos cuando yo el médico si tenía algunas situaciones donde han habido malos entendidos digamos o cuando me han dado ciertas instrucciones también pero era digamos yo creo que era por desconocimiento mío pero sí o sea a veces hay personas que que no saben a las instrucciones bueno que otra cosa a tú mencionaste algo muy importante que a veces tú decías que sebastián ha tenido crisis dentro del consultorio y que a ti te ha tocado prácticamente salir corriendo del consultorio del hospital de la clínica porque si tú dices que activan un protocolo donde prácticamente tratan a hacerse como un paciente psiquiátrico y lo sean y todo eso o sea otra cosa que yo he visto es que hace falta más información por parte del personal médico de lo que es el autismo y sobre todo cómo puede alterarse una persona con autismo sensorialmente y todo eso porque por lo que tú me cuentas parece que a veces esto se desconociera el autismo es total eso me di cuenta cuando estuve en todos los niveles de la atención de sebastián o sea sin importar el término en una clínica privada particular de alto costo y aún allí la gente o los profesionales no tenía mucha información sobre autismo el problema con el manejo de los pacientes es que generalizan entonces para ellos los pacientes que se alteran en consultorios son individuos peligrosos y priorizan la integridad del médico pues claro se entiende pero entonces tampoco entienden o comprenden ellos que si la persona tiene una dolencia digamos vamos por un dolor de estómago y para ellos es más importante preservar la seguridad del médico y digamos las en contención y esto escala a niveles de salud mental y el síntoma por el que va se deja secundario pues todo empeorar o sea en la situación ahí es un problema de índole orgánico físico que debe ser atendido para que su ansiedad baje pero esto se vuelve un problema mental y se vuelve una persona que se maneja como un esquizofrénico que entró en una crisis verdad entonces falta más entender tiene un dolor se alteró por la espera está indispuesto manejemos lo como una persona indispuesta que tiene una alteración sensorial y que no puede comunicar su dolor pero no lo manejemos como una persona que me quiere atacar y hay que movilizarla y hay que sedarla etcétera no entonces si es que mira que me están escribiendo a diego es que la última es una patología psiquiátrica pero es que cuál es el problema que es que el protocolo que hay en algunos hospitales clínicas para manejar digamos con una persona digamos entrar en una crisis y si se trata una persona con autismo puede ser un protocolo muy abusivo ya puede ser un protocolo que digamos tratan de usar el mismo protocolo para todo mundo y no sean porque hay personas como tu hijo por ejemplo que cuando están alteradas y todo lo único que necesitan es salir de ese lugar donde hay mucha estimulación y todo calmarse y ahí sí volver no que la hospitalicen no que la hacen no que la inmovilicen así como como hacen este protocolo y que se ignore la razón fundamental por la que fue el médico no sea la razón por la que fue el médico era que tenía malestar físico y entonces eso ya se ignoró totalmente y se pasa directamente a que es un paciente psiquiátrico independientemente de que esté catalogado por el dcm 5 conoce qué tal cosa es un ser humano con un organismo igual a cualquier otro organismo él no es un alienígena él no maneja órganos diferentes síntomas diferentes es una persona que debe ser tratada con con su condición como como una variable pero pero no como lo importante en el autismo no da dolor de estómago ya tiene que verlo como una persona como un organismo como una un estado físico que sí común a todos los seres humanos y que debe ser tratado como un paciente en general si no sólo decir no es que es autista y me va a agredir y se olvidó que iba por un dolor de estómago mira lo que pasó cuando tú me hablas de escapar de yo creo que yo ya perdí la cuenta yo con esta situación que nos pasó hace unos meses yo creo que ya son como 10 veces las que he tenido que irme con sebastián de sitios donde no lo están atendiendo bien a veces creemos que una bata blanca o un título o la solemnidad del médico es suficiente para decir no no lo podemos atender espérese si eso es algo que no se debe hacer si uno siente que su hijo está en riesgo que la situación se está complicando no espere a que el médico se desocupe o que llegue el otro médico que las condiciones burocráticas de la clínica estén mejor para que atiendan a mi hijo no es atención rápida porque digamos que uno como como mamá la que gestiona todo es todo es como la digamos la manager de su hijo y tiene que hacer que las cosas funcionen o sea no puede uno esperar a que el sistema le colabore y todo esto no si las cosas no funcionan no tiene que moverse y en el caso de sebastián estuve en el primer sitio no lo atendieron y yo no dije yo no pues esperemos a ver si pronto un médico no yo inmediatamente salí de ahí porque eso era ya crítico fuimos a otra clínica allí tampoco se pudo y también tocó salir a la fuerza de ese sitio porque resulta que hay una ley que dice que tú no puedes salir si no recibes atención pero si no le estás recibiendo tienes que salir de ahí buscar un sitio un sitio donde puedan atender no entonces eso es moverse y no dejarse intimidar por ni por las personas de seguridad ni por los médicos no esto aquí hay una cuestión importante bueno aquí me escriben por inbox que los protocolos de contención física y farmacológica están enmarcados dentro de un trato humanitario que fueron realizados pues que a partir de un consenso mundial de expertos para tiene el trato humanitario y todo que esto no es algo que se inventa una clínica porque sí pero entonces o sea yo le comentaba a esta persona pues que hay situaciones donde han habido abusos pero entonces la cuestión es que si nosotros proponemos que si hay que dejarlo golpearse golpear médico porque yo veo que estos protocolos están enfocados es a evitar que la persona haga daño al personal médico o que la persona se haga daño a sí misma que puede pasar desde la persona con autismo puede autoagredirse o sea si una persona con autismo se altera mucho la persona puede autoagredirse o puede agredir a los que están ahí entonces según lo que yo digo no es el protocolo en sí el problema es que no está un organismo humanitario vigilando que ese protocolo se aplique se aplique bien y que no esté siendo vulnerador de las personas a las que se les aplican o sean el hecho es que si hay que respetar que haya un protocolo pero en en ese instante no hay una regulación de qué tanta fuerza se debe utilizar de qué medicamentos se van a usar la persona puede ser alérgica a uno de los medicamentos pueden sobre medicarlo pueden lastimarlo y pueden sobrepasar ciertos límites sí y no podemos decir es que está escrito internacionalmente el protocolo y así debe ser porque es que es un ser humano el que están tratando entonces uno tampoco puede decir que porque haya un protocolo establecido internacionalmente uno permita ciertas cosas uno también debe saber poner digamos un límite y no permitir que su hijo termine atado hasta que le salga llagas y todo esto porque en realidad de esas vulneraciones no hay otra palabra y se pueden amparar en un protocolo para para hacer esas cosas pero uno debe digamos propender por el por el chico por la chica no no puede uno dejar que el sistema haga lo que quiera tampoco no porque aquí me dicen que una cosa son los protocolos establecidos y otra cosa muy diferente es que bueno que un grupo determinada digamos la sede profesional de la salud no sigan los protocolos porque no sería como decir que entonces todos los policías son malos o sea y lo que poco puede pasar es que digamos haciendo la analogía con los policías es que pronto hay policías que no siguen el debido proceso como por ejemplo como lo que pasó acá en mucaramanga que hubo en un motociclista que no quería parar para que le hicieran la revisión algo así y lo que hizo uno de los funcionarios es que le lanzó un cono y el motociclista se asienta y murió dice que en los protocolos internacionales no está atar hasta las hasta las llagas o sea aquí la cuestión amigos es que bueno yo mencionaba esto amigos en concreto porque han habido casos de personas y bueno me han contado que hay lugares donde no había situaciones de abuso y quiero pensar eso que pronto detrás de esto ya en personas que no sé pronto no tenían humanidad se saltan los protocolos que también puede pasar entonces también es importante eso amigos digamos que si la persona si usted se necesita con el médico pero la persona está muy alterada está muy dispuesta pues de pronto si puede que lo mejor sea aplazarla o si la intuición de ustedes les dice que la persona va a explotar puede que lo mejor sea salir de ese lugar o sea porque es cierto o sea puede haber un protocolo lo que sea pero entonces qué pasa a veces aplicar un protocolo de forma humanitaria requiere tener mucha empatía y la verdad yo lo que me da cuenta amigos es que para una persona que no sea autista es bastante difícil tener empatía con nosotros o sea luego por experiencia o sea a no ser que sea una persona que tenga mucha experiencia que conozca bien cómo son las crisis de una persona autistas y cómo y que puede calmar la persona autista en concreto necesitan mucha información mucha capacitación eso es importante pero fíjate una cosa a diego uno también debe jugar con el sistema digamos las citas ahora no las dan solo en el día las dan en la noche yo me di cuenta que sebastián en la noche se porta mejor que en el día porque hay menos gente porque está todo como más tranquilo entonces me di cuenta que es súper bien le va cuando cuando asiste a citas en la noche entonces si uno ve que uno tiene que mirar qué horario como que nuestros hijos se sienten mejor para asistir y en lo posible flexibilizar es eso ayuda bastante no y otra cosa es tu habla de la anticipación si no anticipar pues con tanto tiempo digamos si tiene una cita en un mes no ponerle a mí pues en mi concepto no ponerle en una agenda visual faltan 29 días para la cita faltan 28 faltan 27 todos los días pensando que no sean es un poco estresante y era lo que hace unos años se hacía mucho en las agendas visuales hasta que las mismas personas con autismo dijeron la anticipación es buena pero no tanto la anticipación también genera ansiedad si se hace mal digamos si se si se pone mucho énfasis en la anticipación yo creo que con dos o tres días uno puede anticipar para no generar tanta ansiedad no es que es que sabes cuál es el problema de la de demasiada anticipación que era algo que comentaba en un principio que cuando se anticipa algo siempre van a ver cosas son las que tenemos el control pero siempre van a ver cosas que no tenemos el control y que lo que pasa que una persona con autismo puede obsesionarse con conocer todos los detalles de cómo pasar algo que ocurrir y todo y a veces ese querer conocer todos los detalles o más bien querer tener el control porque aquí la palabra clave es control al querer tener el control de todo eso puede llevar una persona con autismo una crisis de ansiedad o sea el solo el querer controlar algo que que en realidad escapa a su control es lo que puede llevar a digamos una persona con autismo a rumiar cosas a tener problemas para bueno aquí esto aquí algo interesante que me comentan es que esto que esto digamos de tratar hasta que salgan llega ya ganas no forma parte del protocolo y todo eso y que las clínicas tienen un grupo de vigilancia de que miran cómo se aplican los protocolos a veces sí y a veces no a veces las personas que están en vigilancia están entrenadas aunque he sido afortunados hemos sido afortunados en que la gente de vigilancia son más empáticos que los mismos médicos entonces han sido muy colaboradores yo he tenido mira te va a contar un creo que yo ya lo he contado antes pero aquí pues lo vuelvo a repetir alguna vez sebastián se alteró y el ingreso al consultorio y se ingresaron con un vigilante eso fue digamos de las mejores cosas que hayamos vivido en cuanto a manejo de crisis dentro de consultorio o sea como sebastián se veía amenazante entraron a un vigilante y él sólo tenía 10 años o sea así está la cosa pero entonces uno dice eso sucede en el tercer mundo o sea aquí en latinoamérica donde estas cosas sólo pasan acá pero en eeuu es peor o sea incluso en las escuelas un chico con autismo se altera llaman a la policía y al chico se lo llevan preso o sea eso no es que me lo estoy inventando no él incluso han habido reportes de de agresión a niños muy chiquititos de de primaria autistas que donde las profesoras se sienten como digamos amenazadas por un niño sí entonces digamos que yo creo que hay que crear como más espacios de formación para que no vean las conductas que no saben interpretar como una amenaza mi hijo jamás es agresivo o sea nunca nunca golpearía un médico jamás en la vida yo te quería preguntar pues bueno una pregunta digamos un poco complicada que has hecho tú cuando digamos sebastián estando en el médico digamos que literalmente ha perdido el control que te ha tocado hacer en el caso cuando ha perdido totalmente el control si están en una consulta médica allá dentro del consultorio si allá dentro del consultorio y todo eso que se ponga que se quiere así poner como terminar la cita decirle al doctor no 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 lo puede atender así nos vamos simplemente porque porque igual no se va a dejar tocar aunque él no va a agredir no se va a dejar tocar o sea no es el momento sea no no va a poder obligarlo ahí quédate quieto siéntate te van a mirar el oído no te van a ver en ese momento ya por experiencia tú lo sabes cuando se entra en una crisis no no te pueden tocar o no sé si tú permitas que te toquen cuando estás en una crisis o sea no cuando yo estoy en una crisis la verdad es que no me gusta ni que nadie no y tú dime el espacio donde estás bien el médico es un cubículo de cuántos metros de tres por tres si es una cosa estrecha pequeña y en una crisis tú sientes que las paredes se cierran más que es más pequeño te da claustrofobia quiere salir quiere respirar o sea es digamos que es una especie de ataque de pánico verdad sí entonces yo digo no hay corto la consulta y ya miraré cómo hago para para funcionar en ese momento pero no se va a dejar revisar en ese momento es de lo que hago es salir pues del consultorio y llevarlo a un espacio el parqueadero un espacio abierto donde él pueda como si algo lo alteró ya sea el ruido del del de estas cosas que llaman a la consultorio tal no sé que eso lo puede alterar lo puede alterar las luces lo puede alterar la cantidad de gente el murmullo en los consultorios no toque mucho murmullo que hasta a mí me altera a mí me desespera yo digo pero porque como la gente habla tanto en los consultorios y es un murmullo como un ruido blanco que es desesperante si a mí me desespera asegura sebastián también lo que hago es sacarlo de ese espacio no se pudo pues tocó cambiar la fecha de la cita o manejarlo de otra manera sí porque o sea yo te preguntaba por esto porque bueno o sea he conocido casos de personas que han llevado a sus hijos al médico que lo retengan eso sí eso sí es si ya te digo el médico se para en la puerta ya me ha pasado que dicen no de aquí no sale porque está alterado y ahora es responsabilidad mía yo le digo no lo lamento mucho yo soy la mamá yo soy la responsable de mi hijo y si me toca a mí será agresiva por el médico lo lamento pero yo lo voy a quitar de la parte va a salir conmigo porque no voy a permitir que que pues que lo vayan a agarrar ahí pues a la fuerza eso sí lo confieso yo no soy de las mamás que son muy tranquilas defiendo mucho a mi hijo y yo creo que eso esperan estos chicos nuestros hijos dependen de nosotros y tenemos que defenderlos o sea no podemos permitir ciertas cosas de yo en el colegio también si a mi hijo lo está maltratando yo me lo llevo y no lo permito en alguna ocasión también en una institución donde estuvo él se alteró y llamaron ambulancia pero porque van a llamar ambulancia sin haberme consultado entonces ya les digo si ustedes mueven a mi hijo de ahí yo le llevo con la policía uno tiene que en cierto modo volverse un poco determinante y no agresivo sino si determinante como saber que no que tiene alguien que lo defienda y que no ahora no va a permitir que le hagan daño es en lo posible no si yo te preguntaba por esto porque es que una cosa es una persona con asperger como yo bueno yo sé que algunos van a decir no llegó el término asperger ya no se utiliza pero si me he dado cuenta que por lo menos en el caso de tu hijo que tú dices una persona preverbal una persona pues que requiere mucho apoyo eso puede cambiar y la experiencia ir al médico puede ser incluso distinta porque yo por lo menos si estando en el médico y todo esto a veces tenía ansia pero qué pasa yo la ansiedad está cierto la ha podido controlar digamos digamos regula si puedo autorregularme o sea el caso es que una persona con asperger tiene muchas estrategias para autorregularse controlarse puede incluso camuflarse hacer masking que como llama esto pero hay personas con optimo en la que todo esto falla o sea que cuando tiene una crisis claro o sea digamos hay que saberlo manejar también y veo que digamos manejar una crisis de una persona autista con problemas de comunicaciones después de ser complejo y esto yo veo que lo que también hace falta como más capacitación en el sistema médico o sea que que por un lado se comprenda bien qué cosas pueden desencadenar una crisis una persona y cómo manejarlo pero no pero que no necesariamente a veces el tratamiento tenga que ser farmacológico o de retener a la persona y todo si a veces puede ser que la persona todo lo que necesite es ir a un lugar tranquilo exacto sí porque esto a veces como que da la impresión de que no se entendiera es muy difícil por ejemplo el tiempo fuera no lo pueden hacer en un sistema de salud público porque como hay un paciente que viene después y otra después y vienen muy programados entonces es como difícil decir no dejemos que se calme y venga después si no va a suceder sería pues ser tanto en medicina más de la de alto nivel pero los que te pagamos de medicina digamos promedio nos toca cambiar en la fecha de la vida bueno y pasando a otro tema importante es el tema de las urgencias digamos hay personas que han ido al médico porque tienen urgencia y a veces esto han han ido problemas digamos para pedirse el atendido con prioridad bueno a veces esto puede ser difícil porque aquí en latinoamérica sobre todo hay sistemas de salud muy saturados o sea en todo lado hay mucha gente que requiere atención y a veces si una persona con autismo puede requiere una atención prioritaria pero a veces pasa que ni la misma persona con autismo o a veces esto digamos no sabe cómo hacer a eso pues gente que yo ha aprendido diego no termina termina porque te interrumpí yo aprendí una cosa uno no imagina que se vaya a enfrentar a situaciones de emergencia con su hijo y que uno como que dice no cuando llegue el momento las cosas van a fluir a veces no es así y es mejor anticipar ahí sí pero anticipar en nosotros como como papás y como mamás y es que digamos nuestra nuestro sistema de salud tiene ciertos niveles no uno debe digamos conocer el conducto regular de ese sistema para que no lo coja digamos fuera de base para no saber dónde tiene que acudir con quién tiene que acudir los estamentos a los que pueda acudir eso tiene que uno informarse mucho no y medio sí porque a veces o sea me pasaba que yo al principio cuando llamaba para pedir citas y todo para me pasaba que yo desconocía cómo funciona el sistema de salud y pasaban las situaciones muy extrañas no sé si es graciosas lo que una llame a un número de teléfono a pedir una cita y el tipo me contestó yo le dije esto hoy es que llamo para pedir tal cita y el tipo me decía esta medicina preparada y le seguía intentando hablar y me decía esta medicina preparada y como que el hombre vuelve a decir esta medicina preparada y al final colgó y yo ni idea que estaba pasando o sea me pareció un tipo grosero pero si a nosotros también nos pasó con él es que como acá en colombia y niveles de salud en ricos es atendido diferente y el clase medio de otra manera yo recuerdo que alguna vez entra urgencias por por el de la prepagada no la de la gente pudiente digamos y claro pues hay esta sala vía y pino de esos tiene sus estrategias de maneja diferente o sea hay tipos de paciente el paciente que se debe atender muy bien y el que pues que se espere no se hace entra a sebastián entra a vip y digamos y los sacan de no ustedes aquí no pero eso es como que equivocación tan grande pero no importa la persona en sí sino lo que haya pagado entonces a eso me refiero digamos que nosotros debemos tener claro nuestra red de salud y saber a dónde ir y a dónde no ir y en eso sí que es importante que digamos entre familias nos contáramos no mire que esta clínica sabe atender odontología muy bien para para personas autistas este sitio sabe atender muy bien un gastroenterólogo que es experto en autismo o sea el hecho de que nos contáramos que profesionales de la salud hay en nuestra zona que pueden ayudarnos o sea esa información es importante pero no la compartimos muchas veces entonces aprendemos es por ensayo error y ahí nuestros hijos son los que terminan pasándola muy mal lo importante digamos cuando se atiende una urgencia es que sepamos a dónde ir y dónde es efectiva la atención para no ir a cometer el error de quedarnos perdiendo el tiempo en un sitio donde no nos van a atender entonces es es importante eso saber es contar con una buena red de apoyo o sea no podemos digamos estar solos con nuestro hijo porque es difícil o sea necesitamos a alguien que nos colabore que nos ayude que nos que llame a un sitio que llame a otros esa red de apoyo es muy importante fíjate que a mí me pasó una vez que bueno como mal están dando unos dolores y yo necesito esto no sabíamos que estaba pasando y mamá simplemente ella decía siento que me duelen los huesos las articulaciones y todo y mamá necesita un examen que es una gamma grafía ósea una gamma grafía ósea es un examen donde la persona ingiere un medio digamos creo que radioactivo bueno que según las concentraciones pues permite ver digamos donde los huesos están cambiando todo esto bueno una historia compleja ese examen el caso en la que ese examen a autorizarlo y cuando yo llamo a autorizarlo pues me decían siempre que el examen pasó al área encargada yo llamaba o sea me mandaron a hablar con una persona y al parecer nadie sabía que estaba pasando o sea me di cuenta amigos que me están era tomando el pelo como se dice vulgarmente si y como mente que no sabía qué hacer y yo en medio de la desesperación que tenía alguna vez pensé en la loca idea de irme a tomar las instalaciones del lugar donde se pegan los exámenes y decirle a los que están allá bueno aquí voy a quedarme de aquí me pueden sacar si quieren para cualquiera estos tres lugares a un hospital o a la cárcel o al cementerio escojan así que sé que esto suena muy radical pero en serio estaba tan desesperado que no sabía qué hacer o sea yo quería pedir ese examen y nadie me da respuesta o sea da igual que usted que tú llamarás por teléfono da igual que te metieras la página y resulta que tú me ayudaste en ese sentido al hablarme los derechos de petición de las tutelas o sea a qué ver con esto amigos que a veces las personas con autismo y bueno cualquier persona en general puede tener problemas para recibir la atención del sistema de salud y a veces toca recurrir a instancias legales conocer los derechos eso es muy importante a veces yo me di cuenta cuando comencé el camino con sebastián que no sólo era saber sobre autismo no aprende sobre autismo que es autismo que no sé qué tema sensorial que son conductas que es todo esto no sí pero me di cuenta cuando ya empezamos a buscar colegio cuando ya empezamos a solicitar las terapias que no sólo tenía que aprender de autismo sino también de leyes de estatutos de las dichoso protocolo y conocer todo esto nos ayuda mucho a empoderarnos y a reclamar esos derechos que a veces se vulneran en situaciones críticas si entonces es importante también eso que aprendamos de leyes y todo esto no entonces sí que sepamos por ejemplo que tenemos que organismos que regulan pues el funcionamiento y que no estamos solos frente a un sistema que vulnera todo el tiempo no entonces sé que sabemos que tenemos la secretaría de salud o la superintendencia de salud y que allá podemos acudir y que si nos ven empoderados saben que no están frente a una persona que no sabe para dónde agarrar entonces eso es importante también es que fíjate que yo a veces he sido esa persona que no he sabido para dónde agarrar porque me ha pasado que a veces bueno yo intentaba usar el sistema de salud y pues por desconocer cómo funcionaba pues yo necesitaba que me hicieran algún examen algo y me tomaban el pelo además que es muy ambiguo y muy burocrático o sea todo el tiempo es si yo se autoriza todo eso y para una persona con limitaciones en la función ejecutiva como le puede pasar a una persona autista estaría buenísimo que le dijeran estos son los pasos para acceder a un servicio médico pero no te lo dicen o sea te toca aprender sobre la marcha perder tiempo y aparte si estás enfermo tener que hacer esto no mira que yo una vez que quise hacer que bueno que ya sería un trabajo a mí las cosas que me dijeron es diego tienes que alfilearte al sistema de salud como cotizante o sea esto qué significa amigos básicamente aquí en colombia si tú trabajas en una entidad el gobierno te emplean no te hacen un contrato de prestación de servicios y tú tienes que pagar tu seguro médico básicamente porque también tú puedes ser beneficiario o sea si tú eres una persona con discapacidad como en mi caso tú te puedes beneficiar del seguro médico de tu papá tu mamá sí pero si tú te sale un contrato laboral entonces tienes que pagar yo no sabía esto ni sabía qué trámites tenía que hacer nada y lo más curioso es que no encontraba a nadie que me explicara esto o sea cuando quise pedir una explicación pues a las personas que les pregunté esto es como era como si les estuviera preguntando cuánto es dos más dos sí entonces esto a qué voy con esto amigos que a veces a una persona con autismo más no se le dan todas las instrucciones que necesitan por lo menos en el caso mío cuando tuve problemas con holandoscopia que no me lo iban a hacer que porque la orden estaba mal hecha y todo a mí lo que me dijeron es tiene que volver a hablar con el médico tiene o sea y como que la persona que me dijo esto pues me quería dejarlo en un limbo o sea mes y como como que quise decir a vaya usted y mirar cómo solucionar problemas ya no si no hay distinción de que tú tengas una condición que requiere una explicación más específica sino igual o sea como no hay una empatía primero y no hay como decir no es una persona autista necesita que leen ciertos pasos y ojalá por escrito no ojalá le pedieran a ti las instrucciones por escrito mira que ya he escuchado a muchas personas con autismo de alto funcionamiento es decir que de las cosas que más odian de ir al médico no es estar en el consultorio sino todo el trámite que tienen que hacer que es desconocido para ellos y mira que son adultos autistas que tienen que hacer ese procedimiento sin apoyo no dime una persona con autismo que esté institucionalizado eso que es generalmente lo que sucede con personas de digamos de bajo de bajo funcionamiento autismo de bajo funcionamiento estas personas todo el tiempo van a depender de otros digamos de uno como mamá pues que he dicho que no todo el tiempo pueda apoyarlos pero en el caso en que no esté uno otra persona tiene que hacer ese procedimiento y a veces los únicos que sabemos somos papá y mamá de cómo se hace ese procedimiento y no hay nadie más que lo haga y si necesitamos otra persona que cumple ese que nos reemplace esas personas seguro no va a saber qué hacer es un dilema tener que digamos dentro de la red de apoyo entrenar digamos a quienes van a hacer un segundo apoyo de nuestros hijos eso también es lo que me preocupa digamos tú lo haces porque eres funcional digamos buscas tú en google o preguntas pero una persona con autismo de bajo funcionamiento que limitada tienes a esa posibilidad no ahí es donde también debería la intervención ir a ese punto a ser autónomos y a poder solucionar esos esas situaciones si es que fíjate que esto a veces una de las cosas que más puede digamos causar ansión a persona con autismo es como enfrentarse solo a ciertas cosas incluso aunque su nivel de funcionamiento sea alto pasa una cosa muy curiosa que hay personas que creen que los que fuimos diagnosticados con asperger como somos muy funcionales entonces que no necesitamos ayuda ni nada y resulta que digamos que a ti te vayan a hacer un examen y que no te expliquen lo que consiste ese examen y como ni nada o sea eso te puede causar una ansiedad y una ansiedad tremenda ni para qué es el examen o sea que quieren que quieren cuál es el objetivo del examen todo esto eso o sea eso o sea hay gente que te intenta decir al pelo diego es que yo soy neuro típico y a mí también me han sido esas cosas y todo pero es que qué pasa yo a veces siento que las personas neuro típicas tienen más herramientas para poder afrontar estas cosas y digamos trampas del sistema también son sin intuir digamos las trampas del sistema el funcionamiento yo le digo las trampas porque esto parece trampas porque todo el tiempo cambian en las reglas del juego no entonces sí y son como más perspicaces suspicaces que una persona autista no que que es más literal y más ajustada a unas reglas que todo el tiempo el sistema está rompiendo o sea el mundo neuro típico que nunca está o sea el mundo neuro típico establece reglas pero para romperlas sí ojalá fueran reglas para cumplirlas no hola seba ahorita miramos las fotos de sebastián bueno a leer algunos comentarios por aquí aquí nos pregunta pero abrid campo bonilla que qué opinan de los asientes laborales eso está interesante porque es un tema pues que también nos puede llevar al médico es un tema de los asientes laborales y tú que has trabajado sabes sabes más pues yo nunca tenía un asiente laboral entonces no me enfrentaba esa situación es una situación que no ha vivido pero me imagino que habrá alguno acá que sí y yo pienso que el desafío digamos acá puede ser pues lo mismo o sea que hace la persona puede tener problemas para reconocer que tuvo un accidente y saber cómo pedir ayuda a veces puede ser que una persona haciendo un trabajo se lesione una persona autista y a veces puede que la persona incluso tenga miedo de pedir ayuda o así eso puede pasar también pues es otra cosa que también ojalá las empresas tengan conocimiento de cómo manejar no sólo laboralmente a una persona autista sino cuando ocurre un incidente como ese como como manejarlo no porque digamos que una persona autista que tiene un accidente puede estar sangrando mucho y no siente el dolor entonces también es importante que que no se subestimen ciertas cosas no o sea el dolor ya tengo la resistencia al dolor o el que el que no sepa expresar lo que tienen incluso si tienen lenguaje fíjate que a mí una vez me pasó una cosa interesante una vez yo me caí de un bus andando me golpeé acá los labios me partí un diente me raspé los brazos y saben que fue lo interesante amigos que yo me levanté como si nada no me olía nada de adrenalina o sea lo que me pareció curioso era que las demás personas que están alrededor están más preocupadas por mí que yo por mí mismo si es un señor se ofreció esto llevarme a una clínica y todo porque la verdad era que me ha reventado este labio me ha reventado el diente y pues me salía sangre sí pero ya de momento o sea mi mente no estaba pensando en eso y yo le dije no tranquilo no pasa nada o sea y yo era que la gente estaba más preocupada o sea incluso o sea a pesar de que a mí me sangraba la boca y todo y que está todo raspado o sea yo no sentía ningún dolor ni nada la gente quería ayudarme yo como que le yo era como a rechazar la ayuda a la gente o sea era lo más interesante pero ya lo importante de diego también ya que tocas ese tema lo importante que es enseñarles a nuestros hijos a pedir ayuda claro es muy importante eso porque yo a veces estaban situaciones que necesitaba ayuda y que las he afrontado solo y me da cuenta que no es fácil o sea hay situaciones en la viana que si tú quieres salir bien librado tú necesitas sí o sí alguien que te ayude sí eso es importantísimo eso es una y puede pasar si una persona con optimo tengo una siente se lesione y que como no siente dolor ni siente nada entonces diga no yo mejor no pido ayuda y yo o sea piense que cuando tuve esa siente yo sabe que como yo no sentía dolor ni nada yo lo que quería era venir a mi casa y encerrarme y olvidarme la gente y olvidarme todo al final pues me llevaron al médico me hicieron bueno una tomografía pues para ver que no porque como el golpe fue así pues para que no me hubiera pasado nada en la cabeza al final esto el conductor de esa buceta esto bueno lo hicieron responder porque o sea yo me caí en la buceta y el conductor siguió como si nada y yo o sea fue mi mamá la que buscó que el conductor respondiera no yo fue lo curioso o sea entonces o sea explico esto poniendo esta experiencia mía que haces una persona con autismo puede tener naciente y no saber cómo pedir ayuda ni saber qué hacer y la persona puede incluso hasta aguantarse todo y esto muchas veces amigos es algo que piensa o sea que se cree que es algo que solamente les pasa a los autistas que no saben comunicarse y fíjense que no puede pasarle incluso a personas como yo si es importante enseñarles a que se a que expresen que necesitan ayuda a saber a quién pedir ayuda cuando pedir ayuda como pedir ayuda eso es importantísimo o sea el hecho de enseñarles es habilidades para la vida es para la vida adulta en momentos donde no siempre va a encontrar a alguien que diga necesitas ayuda entonces es importante eso yo creo que cuando uno los de crecer a estos chicos uno dice cuánto les falta por aprender cuánto les falta por para tener habilidades de supervivencia o sea tú dejarías a tu hijo solo un día en la ciudad pues partiendo de eso es cuando uno sabe si tienen suficientes habilidades no es que mira yo comentaba el otro día en un vídeo que hice en tiktok que un error que se suele cometer con las personas con autismo vamos a poner un ejemplo una persona con autismo que aprendí a hablar a los cinco o seis años de una conquista que se comete es que digamos teníamos un chico que no hablaba y resulta que a los seis años aprendí a hablar y luego a los siete va al colegio como los demás niños y todo entonces un error que suele cometer es creer que porque la persona ya habla va al colegio y que como ya más o menos está empezando a integrarse el colegio entonces ya el error es creer que entonces la persona ya está encaminada hacia una vida normal y que entonces podemos retirarle todas las ayudas y podemos simplemente podemos llegar a creer que entonces que el problema del autismo ya está resuelto y todo y no eso es un error grave porque la persona puede crecer tener carencias importantes en sus habilidades de comunicación en sus habilidades sociales y ojo amigos que el que una persona autista puede hablar no implica que sepa comunicarse de personas con autismo que pueden hablar perfectamente y todo pero a la hora necesitar ayuda a la hora digamos de expresar lo que en lo que les pasa porque es una persona no timo puede o sea a ver cómo les explico amigos así como a nosotros nos dificulta expresar nuestras emociones a veces no encontramos las palabras para expresar un malestar físico parece ya digo que es que nos hemos limitado la inclusión a la escuela o sea unos no sé si es que es mi percepción pero hablamos de inclusión y sólo se habla de escuela y la inclusión es para la vida la inclusión es para funcionar en la sociedad y entonces qué hacemos hacemos adaptaciones curriculares apoyos en el aula sombras un montón de herramientas que fuera de la escuela por eso es que digamos una persona con autismo termina el colegio que le costó muchísimo entrar al colegio y le costó mucho la inclusión y le costó mucho pasar curso y curso pero cuando sale del colegio no hay nada hay un vacío o sea algunos afortunados tendrán un entrenamiento laboral o seguirán en la universidad o sea tendrán esa posibilidad pero la mayoría salen del mundo de la inclusión y nos desviamos del tema de salud pero eso también tiene que ver salen del mundo de escolar digamos y no hay herramientas de supervivencia para el mundo no para lo que viene adelante y es en esa etapa donde van a permanecer en la escuela van a pasar digamos 5 10 años digamos van a estar en la escuela el resto va a ser la vida adulta y es donde van a pasar el mayor tiempo de su vida y ahí es cuando menos herramientas es que mira que yo me puse la otra es analizar un problema que tiene el sistema de salud al menos acá en colombia con tanta burocracia que hay es que yo digo bueno una persona neurotípica puede lidiar con todos sus trámites una burocracia esa burocracia una persona con asperger puede también hasta cierto punto lidiar con eso para una persona con un áutico más profundo no va a poder sola o sea porque aquí qué pasa por lo menos a mí en el caso mío para los exámenes pues si tienes que ir al médico el médico te hace un auto te hace una orden médica esa orden la tienes que autorizar luego tienes que llamar a tal número y una de las cosas que más me desespera a mí cuando se trata pedir exámenes médicos es que tú llames a un lugar te hagan esperar 40 minutos para que te cuelguen la llamada solamente para darte cuenta que perdiste 45 minutos de tu vida o para que te hagan esperar una hora en el teléfono solamente para que digan es que no tenemos agenda y que vuelvas a llamar y otra en una vez necesita una ecografía a pues precisamente una ecografía que necesitaba para una hernia para bueno para saber si lo que es una cosa que tenía acá en la inglesa realmente una hernia fíjate que esa ecografía necesite un mes para pedirla llamando todos los días esperando prácticamente eso se volvió un ritual coger el teléfono llamar el interés restringido así o sea aquí a veces el sistema funciona tan mal que o sea si tú quieres que de verdad te atiendan tienes que mejor dicho o sea tienes que obsesionarte con eso sí sí ahora lo otro entonces tienes que elaborar un derecho de petición y el derecho de petición tiene que tener las palabras mágicas digamos el derecho tiene tiene que decir algo como que si no te da respuesta entonces que tú vas a reportar eso ante la superintendencia de salud para que te hagas caso o si no te pueden tomar el pelo o sea y es terrible que aparte que una persona digamos como tú diego que tiene la incertidumbre de su estado de salud también tenga que vivir la incertidumbre del sistema no si no se animó sistema de salud genera una incertidumbre de tú no sabes cuándo te van a atender si si tú vas a llamar y te van a contestar o no o sea no y la ansiedad hace que todos los síntomas se vuelvan más agudos no te ha pasado fíjate que cuando yo tenía la sensación esa de bolo faringio en el cuello que no sabe que le estaba causando y yo me asesiné tanto con eso que yo me puse a leer de todas las enfermedades que afectan el esófago la laringe vale yo creo que me volví un experto en eso en serio ahora estoy con un asunto de la tiroides de que bueno una ecografía que me hicieron me salió que tengo bocio y ahora parece que tengo nóbulos en la tiroides y bueno eso es un asunto que también me ha puesto ansioso porque es cierto que cuando salen nóbulos en la tiroides la mayoría de esos son benignos pero también puede haber la otra posibilidad y claro o sea lo curioso fue que emisiones saben pero no tengo los resultados todavía y me toca llamar y saber si los tienen y todo entonces eso es otro trámite si o sea hacen el sistema salud cada cosa es un trámite un trámite o sea tú vas al médico y el médico te manda los exámenes pero no es que tú puedes ir a que te lo hagan sino tú tienes que autorizar los exámenes tienen que mirar sea agenda o sea como que cada cosa toca pedirla recuerdo diego a una amiga tuya también una chica con asperger que ella iba al médico y de las cosas que más la estresaban al nivel de tener un ataque de pánico en el en la oficina donde se tenían que hacer todos los trámites ya entraba en pánico en realidad colapsaba allí y no podía hacer su trámite una persona con autismo y que no pudo hacer el trámite que entró en pánico y lo que hicieron fue sacarla del lugar y no le ayudaron entonces siempre era eso quedaba con su malestar físico aparte con el estrés y nadie que le ayudara entonces yo creo que el sistema de salud está en deuda con las personas con autismo con la condición las personas autistas bien en generar espacios que sean como mediadores no como digamos que chévere que hubiera un funcionario que dijera hay red diríjase a tal persona que ella lo va a guiar por todo el sistema no yo pienso lo siguiente yo pienso que las personas que tengan diagnosticada alguna condición de discapacidad como es el caso mío y bueno varios acá que que somos autistas el sistema de salud debería darle es una prioridad prioridad en qué sentido en que no ponerlos a enfrentar toda esta parte de los trámites de la burocracia porque haces uno se enfrentas con un sistema económico ni entiende cómo funciona y que para estas personas pues que todo sea no sé más claro más rápido porque sólo para las personas sino para las familias porque cuántos papás y mamás hemos tenido que dejar de trabajar o dejar de hacer muchas cosas por estar digamos haciendo toda esta situación de trámites y llevando a nuestros hijos en una y otra vez a estas cosas no porque el autismo sea complicado sino porque el sistema nos complica todo entonces sí o sea porque no lo hace más sencillo y porque no le hace más sencilla la vida las pero no es que el sistema no yo digo digo no hay no hay como mucha esperanza en eso yo creo que vamos a tener que adaptarnos a este sistema saber los juegos del sistema entrenarnos en esto porque esto yo no le veo o sea no pensaría que después de la pandemia las cosas iban a cambiar el sistema iba a mejorar todo iba a ser más fluido más eficiente pero no las cosas se complicaron más ya te digo esto no sólo sucede en colombia en latinoamérica sino en eeuu también europa es una cosa que yo he visto en algunas familias personas con optimo que conocí que me preocupa bastante que pasa mucho aquí en latinoamérica es digamos hay personas que necesitan atención médica y como todo es burocracia entonces se cansan y entonces se van con lo alternativo y resulta que una de las cosas que le comentaba precisamente una amiga que es médica es que de estas situaciones donde el sistema de salud no responde adecuadamente de esto se aprovechan los charlatanes los vende humo trata que esas personas que usan lejía para curar enfermedades y un poco de cosas si son personas que si te hablan a ti te te escuchan te dicen no mira esto se hace la estrategia de marketing y claro qué pasa que si tú quieres obtener algo el sistema médico y tú te encuentras con una burocracia impenetrable y todo esto pero si te encuentras esta otra persona que te dice oye eso que tú tienes se cura tomando esto mucha gente va a elegir eso fíjate que yo hablaba con una mamá un chico autista bueno que ya le detectaron la batería está la licuata el pilar y se hizo el tratamiento con antibióticos al parecer no le funcionó y ahora sabe qué está haciendo ahora está tomando homeopatía de verdad que la meopatía no funciona pero bueno el caso es que si no sea la misma falencia dime o sea mira que saliendo pues ya el contexto de burocrático que eso nunca se terminaría de hablar es esto ya se vuelve político el de las cosas que pues y antes de irme porque ya me reclama allí mi hijo una de las cosas más importantes es que nosotros hagamos seguimiento a los síntomas de nuestros hijos no claro que hagamos el seguimiento que cuidemos mucho su salud si mirar yo por ejemplo ahorita tengo un problema con sebastián y es que no tiene control de sus impulsos entonces él se puede comer si yo compro el cispac de yogures ese tiene que tomar los yogures en un solo día eso le va a hacer daño o come demasiado sin digesta o sea y uno no vea que era acceso a tracones de comida seguro por ansiedad o por su parte sensorial o su entero percepción que no sabe cuando se siente lleno saciado entonces es cuidar también en esos aspectos y empezar a hacer como una educación de prevención no hay chicos que son muy sedentarios sí o que son muy arriesgados y que se enfrentan a riesgos que que los pueden lastimar por ejemplo que se auto lesionan también claro todas esas cosas hay que controlar es porque el autismo tiene una cosa y es que genera ciertas conductas que se convierten en problemas de salud entonces la conducta del pica que la otra cosa digamos que la auto lesión también tantas cosas que generan conductas derivadas del autismo que se vuelven problemas de salud y eso hay que controlarlo también en cierto modo fíjate que una cosa que yo me da cuenta es que en el sistema de salud pues hay programas donde si una persona es hipertensa tiene diabetes o incluso algunos pacientes que tienen por ejemplo cáncer y ese tipo de cosas pues tienen programas de seguimiento de todo esto pero una mamá está en un programa donde ya le siguen pues todo el corazón pero fíjate que no hay parecido para personas así con autismo o que tengan alguna condición similar y lo que tú dices es muy cierta hay cosas que las personas con el timo pueden hacer que pueden afectar la salud por ejemplo la poca sensibilidad dolor la tendencia autoagreírse o hay cosas que pueden llevar a malos hábitos que pueden generar problemas y y digamos si hace falta digamos que eran sistemas de salud programas algo parecido para enfocar las personas con autismo o por ejemplo el seguimiento psiquiátrico y psicológico o sea más que todo psicológico mira qué importante es que tuvieran el apoyo psicológico a lo largo de toda su vida o sea que fuera obligatorio por ejemplo que se les diera el apoyo psicológico porque el nivel de estrés que maneja una persona autista es impresionante y deberían tener ese apoyo pero en salud mental ni nos adentremos porque eso es un tema larguísimo larguísimo que viene la medicación la falta de terapias no conozco aquí en colombia que esté alguien que esté recibiendo terapias el paquete terapéutico como adulto y lo sigue necesitando o sea no sé si tú llegues a necesitarle en algún momento terapia psicológica por tu nivel de estrés seguramente pero tú si no logras una ecografía simple muy difícil encontrar verde que en eso yo he conocido personas con asperger que tienen niveles de ansiedad tan altos que esto se traduce en problemas a la hora de dormir y todo ya son cosas que tarde o temprano llegan a afectar la salud y una forma de prevenir eso sería pues atacando estos problemas o sea lo que está llevando la persona con optimo a dormir mal y por lo menos hay noches que duermo mal que es que solamente duermo tres cuatro horas cuando tengo mucha ansiedad lo que pasa es que claro que en este espacio hay muchas cosas que no cuento será lo que le comentaba una persona o sea por lo menos yo yo muchas veces no hablado de mis problemas de salud porque yo digo bueno la gente no está pagando interés para que yo les hable mis problemas no dicen vamos a ver el directo de diego desahogándose bueno yo creo que ya no destacan del tiempo vamos a responder algunas preguntas finales aquí hay una pregunta muy interesante que qué tan frecuente el hipocondrían las personas autistas yo creo que muchísimas porque como tienen tanto acceso a la información yo creo que yo soy un poco hipocondriaca también eso no es sólo exclusivo del autismo yo creo que después de y sobre todo después de lo que pasamos de este año de pandemia de este tiempo de estos dos años ya las personas se vuelven muy muy asustadizas de las de los síntomas a yo creo que nosotros si podemos llegar a ser hipocondriaco 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 principalmente por dos factores una la literalidad o sea si nosotros leemos que es cierto síntoma puede ser el cáncer por ejemplo que tú vayas al baño y que te salga un poco de de sangre en tus heces y si leemos algo así ya podemos obsesionarnos con eso porque nuestra mente es muy literal o sea nuestra mente mientras no entendamos el contexto de lo que estamos leyendo va a tener una interpretación muy literal resulta que ese síntoma digamos de que tú vayas al baño y te salga sangre en tus heces si puede ser un síntoma el cáncer de colon pero hay muchas otras condiciones médicas que causan lo mismo como por ejemplo el estrenimiento las hemorroides varias cosas entonces qué pasa nosotros las personas con último haces queremos tener el control de todo y el control es saber todas cada una de las cosas que va a pasar el tener la interpretación literal de las cosas en la veces no saber descifrar el contexto de cuáles las cosas nos puede llevar a esto o sea nos puede llevar a que nos obsesionemos con que podemos tener una condición de enfermedad a que queramos leer todo eso me pasó de hecho cuando yo tenía este malestar en la garganta yo me obsesioné tanto con las enfermedades del aparato digestivo eso que me la pasaba literalmente ahora leyendo del tema y no estoy exagerando pero antes que descubrí que esa que eso me estaba causando más ansiedad o sea desarrollé un interés restringido hacia lo que son las enfermedades del aparato gastrointestinal alimentado por la ansiedad hay otra cosa hay otra cosa muy importante en todo lo que es el manejo de la salud y es el trauma los traumas que podemos ocasionar este mundo neuro típico a las personas autistas fíjate que sebastián después de su cirugía y de todo lo que vivió tan dramático y traumático él estuvo en unidad de cuidados intensivos y entonces eso le generó cualquier cantidad de traumas porque es una persona autista tiene mucha memoria sensorial y cognitiva entonces qué pasa cuando ya salimos de esa situación teníamos que acompañar a la abuelita al médico y él no era capaz de entrar al consultorio o sea al consultorio no sino al centro médico porque dijo no yo allá no vuelvo allá me van a hacer de todo entonces es ese pánico que les genera todo esto y ese trauma que les queda muchas cosas cambian en su vida tiene miedo de que si hacen tal cosa como consecuencia van a tener esta otra esa situación el dolor se vuelve también algo que se repite en sus mentes ese trauma también es es muy difícil de manejar aquí yo leía en uno de los comentarios de alguien que que hablaba de la gente lo de las agujas tripano fobia si dice aquí caldo me vale la tipano fobia también se hace presente en usted a porque existe esa fobia las aguas y las inyecciones sensorial en una por una parte puede ser sensorial pero por otra es el trauma que tú hayas tenido con una experiencia terrible en tu infancia de cómo te manejaron esa situación hay enfermeras muy buenas la mayoría pero hay enfermeras de verdad pésimas no estoy diciendo que el gremio todo sea malo sino que hay elementos que son muy complicados con el manejo de pacientes entonces son muy agresivas son como decía afanan mucho está al desconocimiento como que son muy insensibles no todas la mayoría enfermeras son una maravilla pero hay enfermeras que son de verdad muy crueles y entonces si le tocó a tu hijo un una enfermera cruel que que no encontró la vena y empezó a masacrar ese brazo y a chuzarlo por todo lado entonces pues al chico le va a quedar el trauma a la chica le va a quedar el trauma de las agujas o sea eso es aterrador hasta que no encuentre como sebastián en algún momento que ahora se deja sacar de sangre se hace las tomas de muestras de sangre con una tranquilidad hasta le gusta mirar cómo entra la aguja en la vena entonces es porque alguna vez alguien le mostró que no era algo tan traumático entonces eso también el sistema de salud favorece muchos traumas que después más adelante van a complicar todo el proceso bueno vamos a responder ya la última pregunta esta pregunta muy interesante dice cristo salí para ella doña dice buenas noches y así como se literal es una característica una persona autista también se puede dar el caso de que la persona siente que hay ambiguanas palabras en las cosas que lee totalmente a veces los médicos tienen una manera de expresarse un poco ambigua no sé o sea digamos yo le contaba ángela que a veces a ti te hacen examen y ya no resultados pero te dan eso en un lenguaje que está diseñado es para que otro médico lo entienda no tú y eso también puede causar tensión como el no saber qué significa esto que hice acá y todo esto entonces nuevamente yo estaba también esa situación y en esa situación en que me toca coger mi historia clínica meterme a google y averiguar qué significa cada término google sí afortunadamente google me ha aclarado muchas dudas lástima que sea así porque debería ser un humano no una máquina o la gpt de ahora en adelante o ahora hay servicios diego y eso es un poco peligroso también aunque pues hay que verlo el lado bueno donde hay médicos tú me contaste respondiendo de dudas médicos pero gente profesional que responden online y si en la época de pandemia habían unos sitios donde tú colocaba la sintomatología y ahí te decía más o menos que cuál podría ser la condición entonces sí que está bueno eso también no no crees que ojalá se amplíe esto de la inteligencia artificial para solucionar cosas que a veces los médicos a mí por lo menos yo me quejo no desde que hablen sino que no hablan o sea el médico que hacen en la consulta recibe al paciente y son 20 minutos de los cuales 15 son teclear 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 teclar y uno ahí mirando que teclean teclean quién sabe qué cosa sí entonces es digamos una situación que no ha cambiado con el tiempo a ti dices tú dices que hablan de términos que desconoces y yo me quejo porque es que ni siquiera me los dicen nada más con el diagnóstico autismo te dicen su hijo tiene autismo ya no te dice nada más de ahí de ese punto no pasan entonces lo único que le queda uno es recurrir a la internet y ahorita pues con la inteligencia por ejemplo fíjate que nada una pasilla que usan para tratar el reflujo es el esomeprasol y yo le diga que el esomeprasol es un inhibidor de la bomba de protones yo cuando leí inhibidor de la bomba entonces también puede pasar eso o sea que nosotros le damos una cosa interpretemos otras que nada que él claro te imaginas después el hongo de la bomba ahora resulta que mi condición es radioactiva curioso listo llega entonces al viejo entonces muchas gracias por la invitación espero que haya servido de algo es mi experiencia y lo que lo que aquí contamos pues me quedo la risa del de bomba de protones y pues luego pues estaremos hablando de otros temas bueno amigos eso fue todo por esta noche con un anuncio para lo que era amigos les quiero contar que este fin de semana va a haber un nuevo vídeo en youtube voy a hablar de cinco maneras de ayudar una persona con último a comunicarse y bueno estuve ausente un tiempo porque estuve de viaje estuve descansando con mi familia y todo por eso el fin de estudio que voy a publicar el fin de semana pasado no lo pude publicar pero aquí ya estamos de nuevo y ha pasado casi más de dos semanas sin publicar vídeo y bueno haces necesario descansar y atrás pues gracias ángela por tu apoyo por estar acá para asistir y bueno amigos no siendo más les damos a todos un fuerte abrazo chao gracias